Los aficionados han venido solicitando la organización de torneos de buen nivel como se hacía en el pasado con el Interbarrios. Aunque el año anterior Jesús Criado, directivo de Felibres, hizo varias convocatorias, la respuesta de los patrocinadores y entrenadores no fue favorable. Sin embargo, ahora se hace una nueva para que se organizen equipos competitivos con los mejores exponentes del fútbol local. Las planillas las pueden retirar en la marquetería de David Niño, en la calle 10 con carrera 10 detrás del Colegio Caro. Asimismo, se invita a los directivos y los delegados de las escuelas y clubes de fútbol que trabajan con las divisiones menores para que vayan adelantando la documentación de los jugadores para que los torneos se inicien el sábado 29 del presente mes. Esta noche hay reunión en la oficina de Comifútbol a las 7 y 30.